¡Suscríbete al canal! El montón de cosas que sea el hijo de Thor y todo esto, empieza a hablar, le dice que el nombre es su madre y todo, y dice, ¿cómo sabes el nombre de mi madre? Y dice, no es tiempo de hablar pasado, nos veremos en un futuro, en donde, para ver quién, si nos quedamos con el rey, o le salvas al príncipe. En fin, o sea, básicamente aquí ya creo que Thorfinn tiene que empezar a pensarse de quién es Thor, y cómo sabe de su familia, o sea, por qué sabe, cuál es el nombre, vale, el padre es lógico. Fue un gran guerrero, fue de todo, vale, fue de lo mejor, pero que le digas a la madre que se pase el nombre de su madre, o sea, ya eso ya empieza a decir que es algo, o sea, tuvo algo de importancia con tu padre, un conocido, algo. O sea, lo cual yo sé ya quién es Thorfinn, yo sé quién es, y no sé si lo he dicho varias veces, pero... Pero bueno, en fin, pone, el capítulo 11 se va a llamar País al otro lado. El cuerpo de Asherad, que huye del siguiente ejército, Thorken, y avanza, pero se detiene temporalmente, en el río Severn. Asherad, quien le confió una carta a un anciano en el ferry del río, le dijo que la llevase al otro lado. El anciano escucha de dónde se tragó, se encontró la carta, y inmediatamente rema al barco. Me he trabado, eh, que hermano. Aquí estamos viendo que está en el río, la carta de Askeladd. Aquí está el ejército de Thorken. Y el príncipe aquí con su padre, que... Es como, yo también me he quedado allí al principio cuando, es lo mismo, igual que Askeladd y el Tejorm. Igual te dijeron, pero no es una, más bien sería una princesa, ¿no? Y es que parecía una mujer, tío, parece una mujer, pero después... He visto, han puesto spoilers en el mismo capítulo del manga, pero... O sea, del manga, de spoilers. Hay en los comentarios, pusieron en mi FLV. Y es hombre. Luego se le ve con un nuevo estilo de peinado y todo, y se ve que es hombre ahí. El pura, que es un borracho. Me recuerda al de... ¿Cómo se llama? Al de Copcraft, igualito, solo que en versión negra. Pero el otro es más divertido. Este es contra de... Así. No, pero el de Copcraft es mejor, es más divertido. Pero aquí están ejercitos a enfrentar. Es que la pide que le... Esa rodilla. Parece que está el rey, ¿puede ser? Parece que llegan a un aposento del rey, ¿puede ser? No lo sé. Tiene pinta, eh, tiene pinta, pero no sabría qué deciros. Así que pues, nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!